Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática determinara ajustar la definición de candidatos para los comicios del próximo 1 de julio, el precandidato al Senado por Michoacán, Antonio García Conejo, aseguró no haber sido notificado por lo que esperará el Consejo Político del Sol Azteca el próximo 11 de febrero. En entrevista el aspirante a candidato por la Alianza por Michoacán al Frente, se dijo confiado en que dentro de 10 días se conozca la fórmula que aparecerá en la boleta electoral. Yo espero que el día 11 determine ya quiénes van a ser los candidatos ya al Senado de la República y los candidatos a diputados federales. Yo creo que sería muy importante, si no de lo contrario es seguir dándole largas y perder tiempo. Yo creo que es muy importante que los que van a participar ya tengan claridad y certeza de que van a ser ya los que van a estar preparándose para ir a una contienda constitucional. El exdiputado federal aseguró que la militancia del Sol Azteca tiene ya decidido a quién quieren ver en la boleta, pues García Conejo ha mostrado músculo. Sin embargo, no descartó que en caso de no ser favorecido en la elección, se sumará al proyecto electo que sería el del exlíder del partido en Michoacán, Carlos Torres Piña. A estas alturas ha quedado mucha claridad quién es el que tiene la fuerza, quién es la mejor propuesta para representar al partido de la Revolución Democrática y por México al frente al Senado de la República por Michoacán. Si los consejeros determinan otra cosa, yo voy a respetar la decisión que ellos tomen, pero creo que estarían equivocándose porque Toño García es una garantía de triunfo. Si es él, compañero o compañero, lo que termine el Consejo Nacional, yo me voy a sumar con todo, yo soy un hombre muy disciplinado, yo soy un hombre que soy congruente con lo que hago y con lo que digo. En cuanto a los gastos de pre-campaña, informó que se ha desembolsado cerca de un millón de pesos, cuando el tope de pre-campaña es de 2.6 millones, por lo que buscará no rebasar el 75% del presupuesto, pues su pre-campaña cierra el próximo domingo 4 de febrero. Nada más que hay que aclarar, el candidato al Senado de la República es quien recorre todo el Estado prácticamente, no es un tema de una campaña local o de una presidencia municipal, es un tema que tiene que ver con todo el territorio estatal.